En otras situaciones, el que se llevó tremendo susto, pero de verdad, eh, tremendo susto, yo creo que después de eso va a tener que ir a la Basílica de Rodillas, es Cristian de la Fuente, este actor chileno que ha trabajado varias veces aquí en México, y es que en pleno vuelo, ya sabes, esos sustos que te dan los aviones, esos sustos que te dan los aviones, pero bueno, vamos a ver, ahora sí que nos cuente, y también una anécdota que recuerda cuando trabajó en Amor Bravío con don Vicente Fernández. Fue una emergencia, pero una emergencia médica, alguien tuvo una crisis de diabetes y el avión tuvo que parar en Ecuador, pero no, no fue una falla técnica del avión. Ahora, lo que pasó es que cuando el avión aterrizó, el avión aterrizó con más peso del que debería haber aterrizado, porque cuando uno despega o aterriza, hacen los cálculos para el aterrizaje, y necesitaban una certificación para despegar, esa certificación se demoró, por lo tanto después que aterrizamos nos tuvimos que quedar 12 horas, porque la tripulación se pasó de hora, y fue un trayecto terrible, pero todo bien. Salgo a volar con Laura y le encanta. Lo que sí tuve que negociar cuando me casé, yo me acuerdo, tenía una moto, y mi mujer me dice, no, ya no, está bien que vueles, y eso déjatelo, pero la moto se vende, porque no sé, ¿qué más? Y antes era bombero, entonces sí que imagínate. En tanto, el chileno recordó el gesto que Vicente Fernández tuvo hacia él años atrás, cuando trabajaron juntos en una telenovela. No solo trabajé con él, sino que después que trabajé, él me regaló el traje con el que había grabado, me lo dedicó, lo tengo en mi casa, y cuando mi personaje se tenía que casar, él dijo, no, tú te vas a casar de charro, pero bien. Entonces me invitó a su finca, llamó a su sastre, me hizo un traje a la medida, me regaló toda la charrería de plata para mi traje, y tengo mi traje de charro que me lo hizo el sastre de don Vicente, compartí todo el día con él en su campo, y poder compartir con él fue realmente maravilloso, porque yo como que realmente miraba así y decía, de verdad esto es en la casa de don Vicente Fernández, y era como, y ahí en su comedor, con su mujer, fue realmente, él fue muy, muy generoso conmigo, y eso lo agradezco y lo llevo en el corazón. El actor sigue triunfando en la industria cinematográfica en Estados Unidos, la cual lo ha acercado a grandes figuras como Silvestre Estalón, y ahora prepara una cinta que pronto llegará a las salas de cine. Sol, Fanny Contreras, y recuerda que solo aquí sale el sol. Convivió codo a codo con don Chente, qué privilegio, ¿eh? Cómo no, y además que le haya hecho el traje de charro, el mismo sastre que le hacía sus, ahora es que sus atuendos a don Vicente, vale todavía más. Ese señor, pues trabajó muchos años con don Vicente, de hecho hasta le mandó a hacer una casita, don Vicente le mandó a hacer una casita dentro del rancho Los Tres Potrillos, para que el señor no hubiera que estarse desplazando, ni perdiendo el tiempo, ya sabes, digo, no perdiendo el tiempo, sino que creo que vivía muy lejos del rancho, y para que estuviera de una manera más confortable le mandó a construir una casita ahí en el rancho, y vivió mucho tiempo ahí, ¿eh? Sí. El señor, el sastre. Y en otras cosas, te cuento que este, pues, Cristian, echó buf, bufó horrible, echó muchos, ahora sí que insultos a un canal, al Canal 13, pero de Chile, al Canal 13, porque corrieron a la esposa, Angélica Castro, que era conductora, por lo que entiendo, de un programa, y se ardió mucho, y pues, pero pues él debería de entender que así es esta, la televisión. Hoy estamos y mañana, ¿no? Exactamente, ya ahorita está haciendo muchas cosas en Estados Unidos, está haciendo una serie con Alisa Milano, que va a salir en una plataforma digital próximamente, y ahora ya fue juez de baile en Telemundo, tiene por ahí otros proyectos, triunfándola, como siempre. Así es, así es.